100% de triples Baczynski doblando la pelota por un lado, por el otro McLean que no lo ve claro, 5 segundos atención que se ha hecho daño Sandli se ha hecho daño Sandli paran el juego los árbitros no he visto muy bien la acción en vivo y en directo es el mismo jugador el que pide el cambio se ha dado cuenta de que posiblemente que no pueda continuar si que venía de la pretemporada con problemas en un dedo del pie que quería recordar con una fisura no se si será algo nuevo o tendrá algo que ver con la lesión anterior me da la impresión que se ha torcido el tobillo pisando ahí a si, se le va el tobillo se le va el tobillo hacia el exterior creo que ha pisado a no se si era Baczynski el hombre que penetraba visión periférica como Kyle Couric madre mía como ha visto la llegada de Piero Oriola y ahí tenemos de la alegría de la canasta lo confesco Alphonse con con la circulación del balón tan rápido como ha hecho el Barça en esa última acción y ahí tenemos a Sandli le estamos viendo enfadadísimo con el tobillo no se si le va a impedir continuar jugando el partido veremos si, esperemos que no sea nada para él recordemos además que es un partido en que no está Davis por el lado azulgrana era un partido que quizás iba a entrar más en la rotación de lo que estaba haciendo hasta ahora Javi García Javi García el triple se quedó cortito el rebote para Maglín la jugada personal la ha perdido la pelota Sipay con 7 segundos de posición por delante penetración de Sipay cambiándose el balón de mano tiempo muerto en cancha y esas son buenas noticias que se vuelva a colocar la zapatilla el jugador turco ahí tenemos la imagen repetida y ampliada parece que no se le va demasiado pero se le tuerce hacia el exterior y eso siempre es tremendamente doloroso y mejor prevenir que curar